Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Dance 3 Déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez En el último capítulo nos enfrentamos al príncipe Rana, el cual luchamos dentro de su interior Y me preguntaba cómo podía vencerlo y cómo podía luchar contra él Pero en lugar de hacer algo raro con la rana nos hizo algo raro a nosotros y nos hizo pequeños Y estuvimos en el estómago de la rana hasta que lo derrotamos y salimos Y ahora vamos a comenzar con la fase 5 del mundo 3 Vamos a ver cómo vea árbol en árbol Vamos a ver Aquí tenemos los simios fastidiosos Le hicieron a Lua Bar Ah ya, abría un franco Ah ya Lo hicieron a Lua Bar pues estos simios si que fastidian mucho a ver si dejan voy a buscar vamos a ver a ver si le doy a ese tipo al fin 14 16 17 hoy no se me escapa aquí hay una moneda bueno lo más fácil es dar los huevos por suerte hay unos 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 12 13 13 13 14 15 15 16 15 16 18 18 18 19 19 20 20 22 22 23 22 23 24 vamos a seguir adelante no me la juego para nada porque de pronto se da el vacío como pueda que no no hay nada le dimos a los chai aquí los invios pueden facilitar ahora solamente falta que me pasó de largo la plataforma ahora vamos por la moneda por la moneda he hecho bueno quien sabe listo y llegamos a checkpoint huevos parece que la flor se quedó sin aire el simio en los chuzos se van a ir ahora saltamos y tenemos otro y vamos a ver si se pueden salir debajo uy de árbol en árbol no parece no lo se no parece árboles uy esto bueno cortamos un huevo pero no importa bueno a saltar se ha dicho y tenemos una flor hay otra flor por aquí mire que tenemos aquí una vida perfecto eso recuperará la que he perdido y listo y listo otra flor así para no jugarme a la vida vamos a ahora si es de árbol en árbol más como la anterior como la anterior vez que son piedras y toda la vaina pues si hay plantas verdes si quedan y esto y y y y y y y derecho Ahora sí, de árbol en árbol. 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 ¡Pita! 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 ¡Bien! A ver si no entiendo... ¡Ah! Había un chimio arriba y querían atacarme. ¿Qué son esos cosos? ¡Vaya! Es que tengo una puntería... ¡Vaya puntería que tengo! ¡Mmm! Los huevos no caben. ¡Momento! Voy a usar esto para la flor. Y tenemos 50. Más una vida. Y mis 20 monedas rojas. Espero no arruinarlo. Me da miedo, pero me la voy a jugar. ¡Uy! ¡Casi! Estuve dando tumbos. Ya se va para el repertorio de árbol en árbol. ¡Ok! ¡Ya hemos completado! Y sin bonus. Es lo peor. Bueno, peor es nada. Ya estuvimos tan cerca de completar los 100. Pero... Nada lejos de la realidad. Nada lejos de la realidad. Ya hemos... Al menos hemos superado un nivel. A pesar de... Haberme demorado mucho. Y todo... La vaina. ¡Uy! A ver... Y haberme caído al vacío. Y... Varias veces. Y todo... Y todo eso. Pero... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día... Continuamos. Eso. Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón. Me gusta acá. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete a este video todos los días. De acuerdo a hablar de mi canal. Antes de después me enviarles saludos. A. Garbi7na. Fautical. By Alex HD. Señor Lobo Solar. Mati309. Y A. Mendes Galactic. Tropicalover. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Felicitos por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.